Amigos, estamos en este programa con sentido común, con sentido contrario, en vivo desde Televisa San Ángel, viendo cómo graban esta escena en vivo. Es todo a esta altura, no nos dejan pasar, pero este pobre actor está sufriendo, o será un montón. Parece que la está librando, el aire no está en este momento muy a su favor, pero amigos, esto es en vivo. La verdad no sé para qué novela es, si alguien la ve, por favor avísenme para que se termine. Y salió bien librada. ¿Sabes qué me haría mucho de hacer? Obviamente es un gustante. Gracias. La gente vuelve a comer. Tan tan, se acabó la nota.